quejas de vecinos inauguran calles por compromiso y no las abren a la circulación. El martes por la mañana, el presidente municipal de Ciudad Fernández, Gustavo Jaso Navarro, acompañado del delegado de la sede Sol del gobierno federal en San Luis Potosí, Jorge Viramonte Saldana, inauguraron la recién pavimentada calle Javier Mina. El día de hoy acudimos a la esta arteria, que por cierto, sigue cerrada al flujo vehicular. Vecinos se quejan del por qué el gobierno municipal hace inauguraciones, si al final de cuentas, no va a abrir las calles a la circulación. Temen, y este gobierno que termina el próximo domingo, dejen las calles bloqueadas, pues esta situación se vive también en la calle Sars, una calle que ya tiene semanas que está lista, porque hasta la fecha no ha podido ser inaugurada y mucho menos abierta a la circulación. La calle luce amplia, espectacular, pero sin uso. Y así como estas arterias en la cabecera municipal, hay muchas otras en todo el municipio que están cerradas a la circulación, y tal parece que al menos en estos dos días ya no las abrieron, y mucho menos las inauguraron. Ahí tienen las imágenes, en atención a sus denuncias, en voz alta.